¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado unas excelentes fiestas. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Primer clip de Hachi, jugador de Falcón. Si no recuerdo mal, vamos a ver. Aprovecho el busteo. Bueno, regaliz. ¡Gobi, gobi, gobi, gobi! ¡Omega lul! ¡Omega lul! Dice, pero Hachi, por favor. Que no estamos en Fortnite, que no estamos en Call of Duty, en Valorant. En fin, Hachi con ese disparo tan loco. Seguimos, chicos y chicas, con esta UVP, que tiene un movimiento bastante suculento. Muy travieso. Mata al primero. Ha visto al segundo. Bueno, eso no sé si era el segundo. Hay más, ¿no? El tercero. Ahí lo tenemos. ¡Y el cuarto con ese te hace el busteo! ¡Qué lástima que nos haya llevado la quinta baja! Ahora vamos a ver a Smuja, el inglés, chicos y chicas. Vale, tiene un enemigo fuera y creo que ha visto uno también en side. Se tiene que hacer al de fuera, ¿no? No, parece que decide entrar. Mata al primero. Segundo. Tercero. ¡Uh! ¡Smuja! ¡Uf! ¿Qué digo él tiene? ¡Seguimos, chicos y chicas! Vamos a ver, no sé quién es. ¡Es Hades! Jugador de Hensei. Mata al primero. ¿Es un tercero? ¡Qué prefire? ¡La media! ¡No sabía qué es esto! ¡Se veía la claimeda! ¡Wow! No tenía ni idea. ¡Qué buena! Vale, seguimos. ¡Cinco K! La primera baja. ¡Wow! La segunda ha sido, ¡Wow! ¡Sí! ¡Uf! Dime que son cinco balas. Bueno, ha fallado una, ¿no? Porque se le quedan dos. ¿Dónde le queda? ¡Escime es uno para dos! Loco, loco, loco Muy, muy buen clip Continuamos, chicos y chicas 200 IQ Ace Vale Perfecto, mata el primero Está el segundo Va a coger eso, pero corriendo Tiene uno en banana, lo sabe A ver si se lo hace Ahí lo tenemos Y el último está en side, ¿no? Clipazo, ¿eh? Pero no sé por qué utiliza la taga, no la utilicéis Ese peor cuchillo Porque os recuerdo que la mira se desposiciona Uno de mis clashes Más locos Siguiente clip, dice Ponle nota a mi clutch Vamos a verlo Va, ya la primera balita Se reposiciona bien para esconderse Mata al primero Colateral Y mata al cuarto En un 12 a 13 en contra Clipazo Vamos a seguir con el Con esa jugada USP Vale, no le mata Si no me hubiera asustado Un tortón le meten Primero, segundo A nueve de vida Clipazo que se acaba de hacer Y por último con esa acabamos Ese rápido con la USP Lo sacan todos Rampa Y claro Está cerrada Rampa, ¿no compañeros? Fijaros, Jomar Que pausado, ¿eh? Ese es el truco Pausar En fin, chicos y chicas Turno de la segunda sección Fail Es un momento gracioso Que por cierto La semana pasada Ya me straca Luke En mi cabeza loca Chavales Es que las fiestas Ya sabéis cómo van En fin Estraca Vamos a ver Qué es lo que ocurre La gente Por cierto En los comentarios Es unos cabrones La gente Luke Qué gran jugada de Luke Encima vacilando Vale Dice que no hay nadie O sea que susto Ya habría brincado De la silla Dice Me cagué Todo normal Cabrón Siguiente clip Pc Ese ya va el título No sé lo que quiere decir Guau Vale Vale Complicada de ver Pixel boost In action Vale Le pide que se booste Le dice que no se mueva Es un 2 para 1, ¿eh? Está diciendo que es un truco de TikTok Le pide que muera al otro Tío Tío ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay que ser hijo de puta No lo había visto en mi vida Siete clip Mores y boost Pero bueno Pero esto que es Pero esto que es ¿Ahí se pone un humo? Bueno El humo es excesivo de algo Pero han ganado 15-7, ¿no? Madre mía Lo de Monese y los bugs Esto es como un ale Siguiente clip Vamos a ver Situación 2 para 1 Matar primero Se va a hacer Si está ahí Si está ahí Sabes que es lo que va a ocurrir Se va a caer Y por último ¿Y con eso acabamos? No, jajajaja Vamos a ver lo que le ocurre No, te va a plerear Dice Te va a limpiar No le limpia Ahora se va 3 ¡No! 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 ¡No te ríe! ¿Cómo le está poniendo el cabrón? En fin, chicos y chicas Con esto me despido Por el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!